Hola amigos y amigas, bienvenidas a un videito más. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy muy bien, yo ando súper mormada. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar probando este acrílico que es de la marca de Chula Nails. Esta marca a todo le pone que chula, chulotes, los chulitos, el chule pincel, etc. Está muy divertido y los productos están muy muy padres, de muy buena calidad. Y pues lo vamos a estar probando el día de hoy. El acrílico tiene un glitter, tiene colita de sirena y también, ¿qué más vi por ahí? Como tipo unos flakes, entonces lo vamos a estar probando el día de hoy. Voy a estar utilizando este monómero con aroma plátano. Me gustan este tipo de monómeros, chicas, porque siento que no te marea tanto como otros monómeros. Me gusta también mucho el de guapísima, este de chula. Porque les digo, normalmente con un monómero normal, el cuarto o en donde estés haciendo tus aplicaciones, se impregna de este aroma y con este tipo de monómeros no es el caso, ¿verdad? Entonces me encanta este producto. Voy a estar utilizando también el pincel número 10, también de esta marca, que amo con todo mi corazón. De hecho tengo el número 14, pero no lo he estrenado. Si quieren que lo estrenemos juntas, pónganmelo aquí en comentarios. Voy a estar aplicando la primera perla en zona de tensión y voy a estarla llevando hacia borde libre a puros toquecitos. Lo más, lo más que lo pueda extender. Acuérdense que todas las perlas que estemos aplicando hay que estar sellando para no tener levantamientos, ¿ok? Ahí, como ahorita está haciendo frío aquí en Monterrey, Nuevo León, tengo que estar, ¿cómo se dice? Tengo que estar como secando el pincel en mi servitualla para evitar que el acrílico se empiece como a escurrir. ¿Ok? Ahí ya coloqué una segunda perla, la voy a llevar hacia punta. Ustedes tienen dos opciones, la pueden poner directamente en punta y con la técnica de reversa, estarla barriendo hacia la primera perla. O la pueden colocar como yo, en donde terminé de poner la primera perla y estarla barriendo hacia borde libre. ¿Ok? El chiste de esto, chicas, de las uñas, es hacerlo conforme a ti te funcione, ¿ok? A lo mejor y tú ya tomaste un curso y te sentiste cómoda con la manera con la que te explicaron, pero a lo mejor y tomaste el curso, pero no es la manera con la que tú te sientes a gusto trabajando. Entonces, es válido como que estar agarrando, pues ciertas técnicas de diferentes personas, ¿ok? No se ciclen en una misma técnica. Ahí voy a estar colocando una segunda perlita en zona de cutícula. Yo la coloco, este, no tan cerca para evitar que se me vaya a pegar demasiado y después, pues ya no pueda ser el sellado perfecto, ¿no? Entonces, este, esta es la manera como yo la hago. La primera parte sí la puse como que en cámara rápida para que, este, para no extender tanto el video. Pero en esta parte lo puse en tiempo real para que ustedes si están aprendiendo, son principiantes, etcétera, no se les dificulte tanto y puedan, este, ver la manera como yo lo hago para que ustedes también, pues si lo quieren hacer, ¿ok? Ahí voy a estar, hice el mismo procedimiento, apliqué una primera perla en zona de tensión. Esta primera perla yo siempre la coloco medianita para que me permita extenderla lo más que pueda hacia borde libre, ¿ok? Ahí con mi pincel húmedo, si ustedes pueden ver, apreciar que no se me pega nada, nada de acrílico en mi pincel. Y, pues esto me va a ayudar a alargar la vida, la vida útil de mi pincel y que no tenga que estar, cambie y cambie, este, pues mis herramientas, ¿no? Porque acuérdense que un pincel para acrílico kolinsky, pues es una buena inversión, o sea, si tienes que hacer la inversión fuerte, ¿no? Vean, ahí yo, este, ya extendí mi primera perla lo más que pude hacia borde libre. Ahora voy a volver a humedecer mi pincel, voy a quitarle exceso de monómero, cuidando, obviamente, laterales y, este, pasando el pincel por abajo de lo que es el tip. Voy a colocar una segunda perla en borde libre. Ahí estoy, me tardé un poquito porque les digo que estoy quitando el exceso de monómero. La voy a estar colocando en donde yo termine la primera perla, ¿ok? Pero lo que les decía es que ustedes lo pueden colocar sin problema en punta y barrerlo hacia la primera perla, o sea, como con la técnica de reversa, ¿ok? No hay ningún problema, yo lo hago de esta manera a veces, a veces lo hago de la otra manera, siempre y cuando, pues, cuides la estructura de tu uña, ¿no? Voy a utilizar ahí igual a toquecitos, a toquecitos con el cuerpo de mi pincel sin usar de lleno la punta para evitar que se me pegue el acrílico en mi pincel. Obviamente, ustedes tienen que cuidar también el hecho de que si ves que el pincel ya se te está secando, lo puedes humedecer un poquito más de monómero para que no se te queden residuos de acrílico porque después vas a tener que usar, para quitárselo, vas a tener que usar lo que es el brush cleaner, etc., que son productos más abrasivos y pueden, pues, dañarte el pincel. Entonces, para evitar todo ese tipo de soluciones que te dañan las cerdas de tu pincel, pues, mejor cuidar ese punto. Ahí voy a colocar otra tercera perla en zona de cutícula y, vean, yo primero lo que hago es depositar la perla, espero a que se autonivele un poquito y después ya empiezo a manipularla, ¿ok? Ahí, vean, estoy sellando completamente mi perla para evitar algún tipo de levantamiento, ¿ok? Por ejemplo, en este caso yo no preparé mis uñas porque es meramente práctico, pero obviamente, pues, tú tienes que hacer todo lo que es el procedimiento de aplicar el primer, el pH, etc., ¿ok? Este, bueno, ahí yo ya estoy sellando completamente, estoy cuidando mis laterales, etc. Vean, yo, por ejemplo, dejé ya mis uñas, o sea, no las dejé con tantos bordes para no tardarme tanto en lo que es el limado, ¿verdad? Vean, aquí ya están completamente hechas las uñitas, todavía no están limadas, ahorita vamos a pasar a esa parte, pero quiero que vean que, este, pues, ya está bien la estructura, ¿no? Bueno, ahí voy a estar, como es un acrílico que tiene decoración, tiene glitter, colita de sirena, etc., acuérdense que si yo lo dejo así, a la hora que yo esté limando, este, pues, me voy a traer toda esa decoración, ¿no? Entonces, hay que encapsularla, ¿ok? Hay que estar aplicando lo que es el acrílico transparente, o también lo puedes encontrar como acrílico clear. ¡Ay, oigan! Estoy súper ronca. Bueno, ahí yo coloqué la perla desde zona de cutícula, como si está un poco grandecita esa perla, la voy a estar llevando hacia punta, y seleccionándome de que toda la uñita esté súper bien cubierta, ¿ok? Ahí, si, por ejemplo, veo que me faltan algunas partecitas en donde todavía le falte el acrílico cristal, no hay ningún problema, lo pueden colocar. O sea, yo siempre he pensado de que no importa cuántas perlas utilices para tu uña, mientras te quede bien la estructura, ¿ok? Obviamente que entre menos perlas de acrílico pongas, pues es menos el tiempo que te vas a tardar en hacer un set, ¿verdad? Pero con la práctica es como tú vas a estar dándote cuenta de que ya lo haces bien, ¿ok? Yo, sinceramente, yo tengo muchos años en esto de las uñas, y todavía sigo como que poniendo las perlitas pequeñitas, pero bueno. Ahí ya vamos a pasar al área de... al área... pues sí, al paso del limado, y este... Ahí yo lo que hago primero es despegar por si el acrílico se te pegó un poquitito a tu piel, o a la piel de tu clienta, Lo primero que hago es como que despegar, después de manera recta, en laterales, voy a estar colocando mi lima, y después voy a estar, este... limando por la parte de abajo de mi uñita. ¿Ok? Yo la verdad es que no les hablo tanto en términos técnicos, porque siento que... Pues obviamente es YouTube, y hay muchas chicas que son principiantes, que si obviamente que les hablo en términos técnicos, pues no me van a entender, ¿no? Entonces, este... yo prefiero hablarles así, como si estuviéramos, este... de amigas, ¿verdad? Aquí platicándonos cómo es que se limó una uña. No sé ustedes, no sé si a ustedes les gusta que yo les hable en términos técnicos, pónganmelo aquí en comentarios. Entonces yo voy a estar limando por la parte de abajo de mi uñita, de manera también recta, y voy a estar sacudiendo con mi cepillito. Yo prefiero usar cepillito que un bledo, porque siento que, pues, obviamente el cepillito como que te raspa, y toda la... toda la... este... la... ¡ay! Se me fue... el polvo. Y el bledo siento como que sí sacude, pero sí siento que deja todavía ahí como que el excedente. Entonces, este... punta, voy a estar colocando mi lima a 90 grados, y voy a estar limando en punta súper, súper bien. Entonces, en laterales, como ya tengo yo recto, esta tipo de forma, pues, es cuadrada. Les decía en el video anterior, si ya lo vieron, que estos tips que compré no me gustaron tanto porque siento que están... no tienen bien la curvatura. Entonces, a mí me gustan las uñas. Obviamente cada quien es diferente, pero a mí me gustan las uñas que tengan la curvatura un poquito más marcada. Entonces, estos siento que están demasiado planos, y... no tienen tanta estética, ¿no? Entonces, si ustedes lo pueden apreciar aquí en el video, pues, ok. Bueno, ahí, este... ya voy a estar limando, pues, la uña de arriba hacia abajo. Como lo pueden ver ahí en el videíto. Ya después de que hagan este paso, pues, yo me paso a zona de cutícula, y ya empiezo como que a perfeccionar. Ahí les estoy señalando que se ven, este... partes en donde... Tú te vas a ir dando cuenta que se ven partes en la uña en donde todavía no has pasado esa lima. Entonces, ahí es donde tú tienes que, este... como nivelar esas zonas, ¿no? Y bueno, ahí a cada rato estoy sacudiendo, porque, pues, ahí me doy cuenta, este... este... mejor en donde es que me falta limar, en donde ya limé demasiado. Yo estoy usando esta lima que es de grano 150. Es un grano, un grano, un grano, un grano ligeramente, este... abrasivo. No es tanto, obviamente, como un 100, un 100-100, un 80-80, pero siento que va perfecto para, este... limar este tipo de uñitas, ¿ok? Ahí me fijo perfectamente bien, que ya no me falten partes en donde, este... tenga que limar. Y, pues, bueno... Ahí voy a estar rociando con mi Sunny Spray, este que me encanta, que es de la marca de Guapísima, que es de aroma, este... sandía. Y voy a estar rociando en todas mis uñitas, ya después de que haya sacudido yo con mi cepillito. Y por la parte de abajo, no se olviden, estar limpiando todo, todo el exceso de polvo que vaya saliendo, pues, con la limada, ¿ok? Yo aquí, obviamente, lo estoy haciendo de manera manual, pero si tú tienes un drill que te facilite la vida, que yo amo usar el drill, pues, este... no pierdas tiempo, ¿verdad? Con ahí toda la limada. Bueno, aquí ya... yo las iba a dejar así, chicas, este... Porque se ve muy, muy bonito el acrílico. La verdad es que me encantó. Pero decidí ahí como que experimentar. Tenía ahí un gelecito de la marca Tokyo, este... en tonos lilas y también tenía un foil que me gusta mucho, que nunca lo había usado. Y dije, pues, vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces, este... ahí comencé haciendo como tipo un French, utilizando este liner, que también es de la marca de Chula Vegan. Te lo aseguro que Chula no me patrocina, pero tengo todo de Chula, o sea... Bueno, la mayoría de las cosas son de Chula. Este... pero son muy buenos productos. O sea, sí me gustan. Entonces, ahí estoy haciendo como un French, en el tono lila, y voy a estar curando en lámpara este gelecito por 60 segundos. Ok, yo lo hice en varias uñitas. Y en el índice y en el cordial, este... voy a estar aplicando mi pegafoil. Estoy utilizando este, que es de la marca de KS. Este pegafoil, oigan, es una chulada. O sea, si a ti se te dificulta el hecho de usar foil, o sea, si dices tú, no, es que yo nunca he podido usar el foil. Con este pegafoil, neta, no estoy diciendo promoción, pero me encanta, o sea, no se batalla nada en lo absoluto. Sí está cariñosito, está un poquitito cariñosito, pero en serio que sí funciona. Bueno, ahí ya estuve aplicando el pegafoil, lo curé en lámpara por 60 segundos, y estuve aplicando el foil así como que, pues sin ningún rumbo, ¿no? No, no lo quería aplicar todo en toda la uña para que, pues, se viera todavía el acrílico que estoy usando, pero, ah, perdón, lo puse en el meñique y en el cordial, sí. Bueno, ahí este, como pueden ver, pues lo estoy aplicando ahí sin ningún rumbo, y, ay, no, este foil me gusta, es como un tipo de víbora, y se ve, se ve bonito. Y, pues, ya para finalizar, en esta ocasión voy a estar utilizando este top, que también es de la marca de KS, que deja un brillo muy bonito y duradero. Ahí yo, este, quise hacer ahí como que un experimento, poniéndole la gota completa, pero creo que me pasé de top. Pero bueno, no importa. Ahí ya lo estuve como retirando, y, pues, ya solamente hay que curar en lámpara por 60 segundos, poner un aceitito de cutícula, y, voilà, les voy a dejar el videíto con el resultado final y una foto. Por favor, si te gustó mi video, no olvides suscribirte a mi canal, comentarme qué tal, qué onda, este, te gustó este set, te lo harías, o qué show. Y, pues, nada, nos vemos en el siguiente videíto. Bye, bye.